Porque este es el día, hermanos, ustedes sean mis testigos, un día de ismos. Yo he estado estudiando Génesis ahora por dos años. Génesis, ese es el principio, el inicio, el libro simiente. Y ustedes fíjense que todos esos cultos de este día tienen su principio en Génesis. Ellos tuvieron su principio allá en Génesis, llegando a su fin aquí en los últimos días. Por ejemplo, muchos de ellos, como esa religión formal empezó en Caín, como siguió y pasó por los hijos de Noé, por Cam. De Cam salió Nimrod. Nimrod edificó la torre de Babel. De Babel pasó hasta el tiempo del rey Nabucodonosor y continuó hasta Apocalipsis, hasta Babilonia. Cómo esa cimientita empezó muy allá en el pasado al lado este de las puertas del Edén, viniendo, serpenteando. Toda clase de cultos y todo empezaron muy allá en el pasado, serpenteando hasta el fin. Ahora, nos conviene vigilar, ser cuidadosos, estar establecidos en la palabra. Muchas cosas están aconteciendo hoy, las cuales no son escriturales. Observemos la escritura. Estemos seguros en dónde estamos correctos. Eso es lo que hemos estado tratando de enseñar esta semana. La cosa más grande que yo encuentro en contra de la iglesia esta noche es temor. Todos están muertos de miedo tocante a algo. Tocante a qué están ustedes temerosos. Si un hombre es nacido de nuevo, él debería estar feliz, libre de cuidados. Igual que estos hermanos cantando aquí enfrente y el hermano testificando allá atrás, sencillamente libres. No hay nada que los pueda dañar. Nada presente, nada futuro. Nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo. Dios lo ha prometido. Él ha llamado por elección. Él puso a su iglesia en orden. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Ustedes nunca vinieron a Dios porque ustedes quisieron venir. Ustedes vinieron porque Cristo los llamó. Dios los llamó. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Yo le daré vida eterna. No solo que perdure por una semana de un avivamiento al otro, sino vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Oh, hermanos, si eso no le quita el viento a las velas de Satanás, yo no sé lo que lo hace. Dice, ¿cómo sabe usted? Yo digo, Jesús así lo dijo. Así dice el Señor. Jesús así lo dijo. Eso lo concluye. Si Él lo dijo, yo lo creo. Él dijo en Juan 5, 24, mi tema predilecto. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Usted dice, eso es muy fácil, hermano Prana. Nadie, nadie puede creer en su corazón que Jesús es el Cristo y ser el mismo hombre que antes fue. No puede. No, Señor. Como dije anoche, beber, fumar, apostar, todas esas cosas no son pecado. No es pecado apostar, no es, o mejor dicho, apostar no es pecado. Fumar no es pecado, beber no es pecado. Jurar no es pecado, son atributos del pecado. Porque usted es un pecador, es la razón que lo hace. Si usted fuera un cristiano, no lo haría. Él dijo, el que ama al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios no está en él, ni siquiera está en él. Así que mire, o usted es un, usted nunca ha visto a un medio cristiano. Yo le pregunté a alguien la otra noche, yo dije, ¿es usted cristiano, hermano? Dijo, yo soy un cristiano más o menos bueno. Yo dije, no, usted no lo es. No hay cristianos más o menos buenos. ¿Cuántos alguna vez han visto a un hombre borracho y sobrio a la vez? Nadie. ¿Cuántos alguna vez han visto a un pájaro negro y blanco a la vez? Nadie. O es uno, ustedes nunca han visto a un pecador y un santo a la vez. O ustedes son nacidos de nuevo, o ustedes no han nacido de nuevo, o ustedes están en un lado de la cerca o en el otro. Y miren, si ustedes son nacidos de nuevo, ustedes tienen vida eterna y no hay nada dentro de ustedes. Todas las cosas viejas han pasado y solo está la fuente. Agua amarga y dulce no provienen de la misma fuente. ¿Ven? El árbol es conocido por el fruto que da. Por sus frutos los conoceréis. Hace mucho tiempo, todo el pueblo metodista pensó, oh, lo tenemos. Nosotros podemos gritar. Después de los días de los luteranos, ellos pensaron que porque estaban gritando que lo tenían. Yo también creo en gritar, pero esa no es la razón que los tengo. Eso es un atributo de que lo tengo. Llegaron los pentecostales, hablaron en lenguas, ellos dijeron, oh, ahora sabemos que lo tenemos. ¿Lo tenían? Ya como que han cambiado, habrá su manera de pensar. Eso no es tenerlo. Ustedes se dan cuenta que eso no es tenerlo. Hermano, querido cordero inmolado, tu sangre preciosa nunca perderá su poder hasta que toda la iglesia redimida de Dios sea salva para no pecar más. ¿Ven? Aquí está lo que es. Desde que por fe yo vi el torrente que tus heridas fluyentes suplieron. Amor redentivo ha sido mi tema y será hasta que yo muera. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, nada soy. Si tuviese poder para que trasladase montes y demás, nada soy. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Mas cuando el amor perfecto ha entrado al corazón humano, todos los demonios en el infierno nunca lo podrán molestar. Eso es correcto. Si mi esposa me respetara porque ella me tuviera temor, yo no tendría, yo tendría temor de dejarla sola. Pero ella me ama. Ella tiene confianza en mí porque ella sabe que yo la amo y ella me ama. Ahora, cuando yo salgo, yo no tengo que decir, mira, señora Brana, te voy a dejar unas órdenes aquí que tú deberás hacer, un conjunto de órdenes. No deberás mirar a ningún otro hombre, tú no harás esto, ni tú, yo, bueno, ella, todo es automáticamente, yo la amo y ella me ama. Y eso sencillamente lo concluye. Solo sigo adelante. De esa manera es vivir por Cristo. Aleluya. Uno sencillamente lo ama con todo su corazón, alma y mente y sigue adelante. Eso es todo. No hay mal que pueda salir. Correcto, porque aquí dentro, todo, usted está muerto, usted está muerto y su vida está escondida en Dios por medio de Cristo, sellada allí por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que el diablo lo va a agarrar a usted? No. Toma en un vagón, por ejemplo, en la vía férrea, lo empiezan a cargar y a cargar. Muchos de ustedes aquí, yo conozco a algunos de ustedes que cargan vagones y ellos van de vagón a vagón. Ellos dictan qué tanto va aquí y qué tanto va allá. Pero antes que ese vagón pueda ser sellado, el inspector tiene que venir. Él mira allí adentro y ve que todo lo que esté allí esté bien ajustado y que todo esté listo. Va a su destino. Bueno, si hay algo suelto y teme que se quebrará, él dice, descárguenlo, arreglen otra vez la carga hasta que ustedes lo hagan bien. Y cuando está todo bien ajustado y empacado y bien asentado, entonces él cierra las puertas y lo sella. Y ninguno puede romper ese sello hasta que llegue a su destino. ¿Es correcto eso? De esa manera lo dice en Efesios 4.30 No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Si usted tiene algo suelto, Dios se lo sacará y lo arreglará antes que usted sea sellado dentro del reino. Todo hombre aquí y toda mujer sin el bautismo del Espíritu Santo, la única razón que ustedes no lo tienen es porque no creen. Eso es correcto. La creencia lo estudiamos esta semana y lo probamos. Que Abraham creyó en Dios por fe. Correcto. Ahora, esa es una buena doctrina bautista. El creer en Dios, hermano Tam. Usted sabe, yo pienso que usted salió de una iglesia bautista que ellos decían, crean en Dios, yo también salí. Es una buena iglesia en la cual no estar. Oh, oh, perdónenme, no quise decir eso. Ahora, un momento. Yo no tengo nada en contra de los bautistas. Ellos tienen muchas cosas buenas. Pero mire, hermano, yo los oí en la radio el otro día un hombre, un buen ministro bautista, trató de pasar por alto hecho 19. Él dijo, Apolos no conocía a Jesús. Así que esa es la razón que ellos tuvieron que ser rebautizados. Oh, no. Apolos sí conocía a Jesús y él estaba probando por la palabra de Dios que Jesús era el Cristo. Amén. Y él dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Correcto. Abra, Dios le dio a Abraham la promesa y él creyó la promesa y le fue contado por justicia. pero él le dio la señal de la circuncisión como un sello de la promesa. Aleluya. Usted cree en Dios por fe que usted es salvo y lo acepta a él y cuando usted hace eso Dios le da a usted el Espíritu Santo como el sello de la promesa que él le prometió a usted que el Espíritu Santo es un don de Dios. Eso es correcto. Que circuncida el corazón, corta lo que sobra de la carne y lo hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Eso es. No es nada con lo cual usted tuvo que ver. Es un don de Dios. Y cuando usted cree correctamente Dios se lo da a usted. Es por fe. Usted. Ahora, fe no es lo que es. Es como si yo tengo 25 centavos y una barra de pan cuesta 25 centavos. Los 25 centavos la levantaré al rato. Los 25 centavos no son la barra de pan pero los 25 centavos compran la barra de pan. Es la es lo que compra la barra de pan. Sucede ser que es un medio centavo de África así que me imagino que esa es la razón que se me cayó. Muy bien. Los 25 centavos no son la barra de pan. Los 25 centavos compran la barra de pan. Fe es lo que usted tiene en Dios y por eso Dios reconociendo eso por su fe le da a usted el Espíritu Santo que circuncida del corazón y los oídos. ¿Es correcto eso? Lo hace a usted una nueva criatura. Ahora Dios estaba preparando para liberarlos. Nos dimos cuenta que él iba Moisés llevaba a su propio hijo allá para liberar a los hijos de Israel incircunciso y Zéfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó delante de él. Dijo tú me eres un esposo de sangre. Como ustedes saben ¿han estudiado alguna vez eso detenidamente? Moisés tenía un temperamento ustedes lo saben eso finalmente le evitó entrar en la tierra prometida su temperamento y Dios le había puesto allá y le había dado una esposita también con temperamento fuerte. Les apuesto que ellos tuvieron algunos problemas en la parte de atrás de ese desierto ¿no creen ustedes? Dios sabe cómo domarlo a uno. Así que él lo arregló a él allá con una mujercita eso lo demuestra ella cortó ese prepucio y lo echó delante de él dijo tú me eres un esposo de sangre ¿qué cosa? Él supo cómo arreglarlo quitar ese temperamento de él muy bien entonces ellos fueron allá y él hizo señales y prodigios y milagros y fíjense oh hermanos yo sentí que algo me tocó miren como Hannes y Jambres esos dos astrólogos estaban allí e hicieron la misma clase de milagros que Moisés y Aarón hicieron hicieron lo mismo que ellos imitaciones hermano tenemos el mundo lleno de eso hoy en día la iglesia está llena de eso hoy día comparaciones carnales y hay una cosa ahora para cortar esto fíjense como un gran maestro de la biblia el otro día en la radio dijo que sanidad divina era del diablo que el diablo practicó sanidad divina yo quiero que ustedes me encuentren la escritura en donde el diablo alguna vez practicó sanidad divina en donde está que alguna vez él lo prometió Dios dijo yo soy Jehová salmo 103 3 yo soy Jehová que sana todas tus dolencias y Jesús dijo si Satanás echa fuera a Satanás entonces su reino está dividido él no lo puede hacer él no se puede echar fuera a sí mismo así que toda sanidad no importa de donde proceda viene solo de Dios y observen a esos hechiceros ellos podían traer piojos pero no los podían quitar ellos no podían sanar ellos podían hacer el milagro pero no podían producir la sanidad la sanidad yace solo en Dios y cuando ellos produjeron zarpullido a los egipcios mismos les brotó zarpullido ellos dijeron de Dios es este aleluya yo pienso de ese dedo de Dios si Dios puede abrir ojos ciegos por su dedo dedo de Dios es este puede hacer todas esas cosas miren lo que él hizo con su dedo él salió a los enfermos y resucitó a los muertos todas esas cosas él hizo con su dedo pero cuando él fue tras una oveja perdida él nunca usó su dedo él la puso sobre sus hombros y la trajo aleluya que seguridad una oveja perdida sobre sus hombros no su dedo él no usó eso él usó sus hombros para estar cargando a la oveja fíjense entonces Dios después de arreglar a Moisés preparándolo envió las las señales y luego la última señal que tomamos anoche fue muerte y nos dimos cuenta que es la muerte espiritual en iglesia la última plaga ahorita la iglesia secándose siendo volada por el viento correcto estamos viviendo en un tiempo horrible como la iglesia los antiguos que solían verdaderamente tener la victoria están siendo derrotados un tiempo de muerte permitiendo que se quite la sangre de los postes de la puerta cuando yo vea la sangre pasaré de vosotros salieron y llegaron a la roca herida fíjense que cuando ellos llegaron a la roca ellos tuvieron necesidad ahora Moisés golpeó la roca con la vara allí fue en donde nos quedamos anoche golpeó la roca con la vara y la vara era la vara del juicio de Dios y él golpeó la roca y había una hendidura en el costado izquierdo de la roca cuando los hijos de Israel tuvieron hambre ellos fueron allá y un panal una abeja se había metido allí y había hecho un panal y ellos obtuvieron miel de la roca todo lo que ellos necesitaban estaba en la roca la roca siguió a la iglesia y la roca era Cristo Jesús cuando ellos tenían sed ellos bebían de la roca cuando ellos tenían hambre ellos comían de la roca a donde quiera que ellos iban la roca los seguía y la roca todavía está siguiendo a la iglesia Cristo es la roca que estaba en el desierto fíjense ahora luego esa misma roca con razón cuando él entró a Jerusalén ellos dijeron hazlos callar hazlos callar él dijo si estos callaran las rocas las piedras inmediatamente clamarían ¿qué era eso? esa piedra principal del ángulo venía rodando entre las piedras algo tenía que suceder las piedras clamando cuando la mujer que tenía un flujo de sangre por muchos años le habló a la roca y la roca le dio sanidad cuando Lázaro estaba muerto Marta le habló a la roca y ella dio resurrección cuando ellos estaban en el mar las tormentas todo alrededor y la pequeña barca arrojada para todos lados como un tapón de corcho de botella en medio del mar una mujer me dijo aquí no hace mucho tiempo ella dijo hermano Branagh ella dijo Jesús no era más que un hombre común dijo él era un profeta pero usted no trata de hacer Dios yo dije él sí era Dios o él era Dios o un engañador y ella dijo ah él era un buen hombre él era un filósofo pero él no pudiera ser Dios él no era divino yo dije él sí era divino él tenía que ser divino si él era un hombre él hubiera nacido sexualmente pero él tuvo un nacimiento virginal así que él era la sangre de Dios la Biblia dice que fuimos salvos por la sangre de Dios ella dijo yo se lo probaré a usted que él no era algo más que Dios o mejor dicho no era algo más que un profeta y que él no era divino yo dije si usted me lo puede probar por la Biblia ella dijo yo se lo probaré yo dije oigamos su escritura ella dijo en San Juan el capítulo 11 cuando Jesús fue allá aquel día al sepulcro de Lázaro yo dije la recuerdo dijo él lloró la Biblia dice que él lloró yo dije eso es verdad yo dije que tiene que ver eso con ello ella dijo eso prueba que no era divino porque él no podía llorar y ser divino yo dije mire mujer él era el Dios hombre yo dije cuando él fue allí y lloró mientras él estaba llorando él era un hombre pero déjeme decirle cuando él irqueó ese cuerpecito allí y dijo yo soy la resurrección y la vida y él le habló a un hombre que había estado muerto por cuatro días y su cuerpo estaba podrido los gusanos estaban entrando y saliendo de él la corrupción conoció a su maestro y un hombre que había estado muerto por cuatro días se puso de pie y vivió otra vez ese era más que un hombre hablando ese era Dios sí señor él era un hombre cuando estaba allá arriba en el monte esa noche y descendió buscando por todos lados en un árbol para encontrar algo para comer una higuera procurando él tenía hambre él tenía hambre como un hombre cuando él estaba buscando en esa higuera él era un hombre pero cuando él tomó cinco panes y dos pececitos y alimentó a cinco mil ese fue más que Dios quise decir más que un hombre ese fue Dios en ese hombre sí señor verdaderamente que él era un hombre cuando estaba acostado en esa barca y era movida como un tapón de corcho de botella lo arrojaré para todos lados en la barca y lo haré rebotar diez mil demonios del mar juraron que lo ahogarían esa noche él era un hombre tan cansado que no se podía mover pero cuando él puso su pie en la cargadera de esa barca le dijo calla enmudece y los vientos y las olas le obedecieron ese era más que un hombre ese era Dios sí señor cuando él murió en el calvario él clamó por misericordia como un hombre él era un hombre cuando él murió pero cuando resucitó en la mañana de pascua él probó que él era Dios correcto resucitó de los muertos con razón el poeta dijo viviendo él me amó muriendo él me salvó sepultado él llevó mis pecados muy lejos resucitando él me justificó gratuitamente para siempre y algún día él viene oh glorioso día el Dios hombre Dios estaba en su hijo reconciliando consigo al mundo ellos habían reclamado que él era un un mago y un un adivinador y un demonio y Belzebú y todo pero él era Dios Emanuel habitando entre nosotros reconciliando consigo al mundo tenemos una pregunta sobre eso para mañana de todas maneras tomaremos eso y concluiremos eso mañana muy bien en la jornada esa roca herida cuando ellos necesitaban algo ellos iban a la roca ahora después de todo eso y de las bendiciones y cosas ellos todavía murmuraban ellos llegaron al lugar llamado Cades Barnea miren queremos estudiar esto solo un momento Cades Barnea era el trono de juicio del mundo en ese día eso se encuentra ahora en el capítulo 13 de números y vayan anotando las escrituras si ustedes desean allí estaba el trono de juicio veían los capítulos previos a ese en su estudio nosotros tenemos que tocar solo los puntos sobresalientes allí en estos tres o cuatro días de avivamiento no lo podemos estudiar versículo por versículo pero era un trono de juicio había allí un gran pozo tenía muchos pequeños pozos que brotaban de él los tributarios o manantiales que brotaban de este enorme manantial de Cades Barnea es un perfecto tipo de la iglesia la iglesia es el trono de juicio el juicio empieza en la casa de Dios allí Israel se reunió en Cades y ahora Moisés dijo aquí en el primer versículo del capítulo 13 y Jehová habló a Moisés diciendo envía a tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres enviaréis un varón cada uno príncipe entre ellos ahora Dios ordenó que deberían enviar doce hombres allá uno de cada tribu enviándolos a la tierra de Canaán para espiar la tierra para ver si era un buen lugar o no los espías fueron uno de cada tribu uno de Dan de hacer o uno de cada una hasta que obtuvieron los doce hombres un tipo perfecto de la iglesia hoy en día en nuestra jornada estamos en la jornada al punto de que yo creo que la iglesia está parada hoy en Cades Barnea juicio ahora Dios ayúdame yo espero que Dios me ayude a dar a entender esto que penetre bien y profundamente haciendo grandes hazañas recuerden ellos habían llegado hasta allí porque Dios se los había prometido y por toda la jornada ellos habían tenido señales y prodigios y milagros y ahora ellos estaban allí mismo en la frontera y yo creo que estamos en la frontera esta noche yo me estaba preguntando tocante a todas mis reuniones y cosas como las tuve que cancelar yo verdaderamente creo que antes que la iglesia pueda ser raptada tiene que tener fe de rapto nosotros ni siquiera podemos tener fe para sanidad divina mucho menos fe de rapto tenemos que tener una fe que cambiará y vivificará este cuerpo y ser raptados yo creo que hay una iglesia en camino esta noche un poder del Dios viviente en donde hombres hablarán la palabra aquí y allá y destellará como relámpago y una iglesia se manifestará no un psicólogo no algo de esta imitación de manufacturar sino una iglesia llamada a salir real verdadera genuina y ungida con el Espíritu Santo amén aquí están ellos parados en Cades Barnea ellos dijeron crucen al otro lado la tierra se nos fue dada hace cientos de años por Dios por medio de nuestros padres nosotros somos la simiente de Abraham Dios nos ha guiado seguros solo son 40 y algo de millas desde Egipto hasta la frontera a Cades Barnea ellos pudieron haber llegado allí en unos cuantos días pero recuerden debido a su incredulidad los hizo andar errantes por 40 años incredulidad fíjense es la iglesia de la cual yo estoy hablando parabólicamente hablando lo que era el antiguo el nuevo lo es de una manera más magnificada lo que era lo natural es lo espiritual ahora Cades y allí él dijo miren ustedes vayan y espíen Dios los envió Moisés no los envió Dios los envió y dijo vayan allá y espíen la tierra y regresen y díganos si es una tierra buena o una tierra mala o si la podemos tomar o si esto eso o lo otro ustedes vayan y dense cuenta y los 12 cruzaron allá ellos cortaron un grande racimo de uvas ustedes saben tocante arraba la ramera y demás muy bien esos fueron allá y cortaron ese racimo de uvas y regresaron pero escuchen el reporte hubo doce hombres y diez de los doce dijeron oh ellos son un pueblo terrible miren aquí que que escena escuchen esto cuando abramos ahora en el versículo 17 o el versículo 27 mejor dicho para leer les dice ahí de los hombres que le envió y cuando ellos regresaron sus corazones estaban apocados ellos dijeron ah ellos son hombres grandes escuchen esto y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto el fruto de ella exactamente como Dios lo había prometido ahora fíjense más el pueblo habita que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas también vimos allí a hijos de Anak y Amalek habita el Negev y Ereteo el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán entonces Caleb aleluya Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos me gusta eso que cosa solo sigamos un poquito más adelante mas los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga que traga que traga sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura escuchen eso y continuaron diciendo nosotros parecíamos como langostas al lado de ellos ese es el reporte pero Caleb y Josué dijeron nosotros la podemos tomar somos capaces de tomarla porque eran ellos capaces de tomarla porque Dios les había prometido tomarla me gusta esa valentía 10 de ellos ahora llegó la iglesia y ha llegado ahora a un punto en donde hemos pasado por la edad luterana la edad metodista y la edad pentecostal y hemos llegado a un punto y ahora algunos de la gente del evangelio completo se han vuelto firmemente en contra de la sanidad divina creen que ni siquiera estaba en la expiación bueno ha llegado a un punto amigos en donde uno se está poniendo horrible aquí la religión antigua ellos dicen es algo que pasó hace mucho tiempo no la podemos recibir es demasiado estamos viviendo en un día moderno nosotros debemos tener ideas modernas tenemos que tener juegos de tejo en las iglesias juegos de ping pong y todo para evitar que nuestra juventud se vaya hermano hermana si alguna vez llega el tiempo que yo tenga que tener una fiesta de juego de baraja en la iglesia para evitar que la audiencia se vaya yo dejaré de predicar el evangelio porque ha perdido su poder déjeme decirle hermano lo que necesitamos hoy en día es el evangelio sencillo chapado a la antigua el poder del Espíritu Santo predicado en su simplicidad entonces si fuere levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo sí señor nosotros hoy en día ellos dicen oh nosotros no podemos regresar a hacer esas cosas que los apóstoles hicieron estamos viviendo los últimos días cuando Dios ha prometido que él derramaría su espíritu sobre toda carne aleluya aleluya nosotros estamos aquí al fin del camino gracias a Dios por algunos calefs y josués que están listos para cruzar aleluya cruzar y traer de regreso la evidencia aleluya que es una tierra grandiosa trajeron de regreso dos racimos de uvas que iban caminando así tratando de cargarlos que tierra que lugar gracias a Dios por la gente que ha cruzado al otro lado fuera de esa vieja condición de una iglesia formal encadenada ultra conservadora limpia aleluya que han llegado al punto donde ellos han cruzado a la tierra de Canaán y comen mucho de las buenas uvas que aún los hace babiar en el púlpito aleluya es toda esa buena y chapada a la antigua ebrios con vino como Pedro bebió en el día de Pentecostés cuando el poder de Dios tomó control de la iglesia aleluya cabez barnea nosotros lo podemos hacer un hombre me dijo me quiere usted decir que nosotros podemos recibir el Espíritu Santo como ellos lo recibieron hace mucho tiempo si señor ahora como sabe usted yo dije yo lo recibí aleluya por eso es que lo sé anoche tuvimos un tipo hermoso cuando los hijos de Israel cruzaron a la tierra cruzaron al otro lado para entrar a una peregrinación la cual es un tipo perfecto de nuestra peregrinación nosotros salimos de Canaán yo saqué las estacas de mi tienda y me fui lo han hecho ustedes dejando las viejas las ollas de ajos y picadillo de allá y la hediondez del mundo levanté la tienda me fui y crucé el Jordán aleluya el mar rojo de la sangre de Jesucristo ahogó todo cigarrillo tabaco y lo obsceno y lo inmundo del mundo fue ahogado igual que aquellos capatazes de allá y están flotando en el mar aleluya con razón gritamos y danzamos mire lo que hizo Moisés levantó su mano y cantó en el espíritu y María tomó un pandero y empezó a danzar y a brincar y a saltar y a alabar a Dios y las hijas de Israel la siguieron danzando y alabando a Dios y gritando aleluya ellos habían cruzado al otro lado del mar todos los capatazes del pasado estaban muertos allí en el mar ellos miraron hacia atrás y dijeron que cosa ustedes ya nunca más nos molestarán oh hermanos quemaron todos los puentes listos para seguir ahora seguir la jornada ahora ellos dijeron la podemos tomar seguro que nosotros la podemos tomar porque Dios así la dijo y recuerden que ellos Dios prometió suplir sus necesidades lo estudiamos anoche como las va a suplir yo no sé bueno quizás les va a enviar algo de masa de alguna parte de una no había quedado nada en Egipto de donde iba a venir la masa oh hermanos eso no son mis asuntos alguien me dijo en una ocasión dijo cree usted tocante a ese lías esa historia de las aves allá yo dije seguro dijo me quiere decir usted que cree que ese predicador se sentó al lado del arroyo de querid allá y que los cuervos le dieron de comer yo dije seguro como sabe usted que ellos le dieron de comer yo dije la biblia así lo dice correcto dijo yo le quiero preguntar algo a usted predicador dijo de donde cree usted que esos cuervos tomaron esos emparedados yo dije yo no sé ellos los trajeron el día se los comió eso es todo lo que yo sé él dijo yo creo que usted se ponen todos entusiasmados yo dije no yo no le puedo decir a usted de donde proviene pero proviene de alguna parte Dios lo trae nosotros lo comemos aleluya y trae gozo como sucede yo no sé Dios sencillamente lo envía y yo lo agarro yo tomé un puñado hace unos cuatro momentos y me lo tragué todavía me está haciendo cosquillas a medida que baja está sabroso no se asusten yo no estoy loco yo he sido llamado eso pero no lo estoy si lo estoy solo déjenme en paz yo estoy contento muy bien si señor pero me siento muy religioso en estos momentos oh seguro que si muy bien mírenlos ahí están ellos como lo vamos a hacer ahora Dios hizo llover maná de los cielos y los alimentó no lo hizo él él de seguro lo hizo y ellos lo recogieron ya estudiamos eso ahora ese fue un tipo perfecto de nuestro alimento hoy esa semana nunca cesó cayó cada noche cada noche por todo el tiempo que ellos estuvieron en la jornada habiendo salido de Egipto para entrar en la tierra prometida y el Espíritu Santo cayó tan pronto que los discípulos salieron de Egipto en el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino del cielo del mismo lugar de donde vino el maná con un viento recio que soplaba llenó toda la casa en donde ellos estaban sentados lenguas repartidas como de fuego se sentaron sobre ellos ellos salieron allí gritando y actuando como hombres borrachos danzando tambaleándose gritando babeando y todo lo demás han visto ustedes alguna vez a un borracho yendo a casa que cosa él toma los dos lados de la calle hola desconocido nada le molesta a él ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu Romanos 8.1 ahí vienen ellos yendo a casa ahora tambaleándose bajo el impacto del Espíritu Santo lo cual era el maná de Dios que había descendido del cielo y ha caído desde aquel día hasta este día todo sabemos lo que era el comer lo tenían lleno para que todo sacerdote que entraba pudiera comer un bocado del maná original ¿cuánto tiempo iba a durar este maná? repasando lo que hablamos anoche en la lección Pedro dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuántos el Señor nuestro Dios llamare el Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo en esta noche como era ya en el principio lo podemos recibir si señor el Espíritu Santo